Dándole cumplimiento a la gran misión a toda vida Venezuela, la alcaldía del municipio Sotillo ha destinado más de 16 millones de bolívares en la dotación y mejoras del cuerpo policial de la jurisdicción. Inversión que ha permitido la entrega de un nuevo contingente de armas de fuego, chalecos, antibalas, municiones, uniformes y radios. Además de 10 vehículos rústicos, 30 bicicletas de alto desempeño, 44 motos de alta cilindrada, 6 radios patrullas, y una lancha de 12 pies. Esto se suma a la rehabilitación y la construcción de nuevos espacios en la comandancia general de Poli Sotillo y módulos policiales en toda la jurisdicción. Hemos dotado a la policía con 3 vehículos rústicos, 5 corolas, 24 motos que fue dotada por el Ministerio de Interior de Justicia y los 11 millones que fueron destinados para la compra de armamentos, radios para la comunicación de todos los funcionarios, también para la compra de la policía montada, también para los perros, en fin. Hemos hecho todo lo que nos toca a nosotros como alcaldía, mantener la seguridad aquí en el municipio. Hemos dotado con chalecos antibalas, nuevos uniformes, los uniformes que no se dotaban de uniformes hace 10 años atrás. Los armamentos hace 15 años no recibían armamentos nuevos. Nosotros, con la gestión de mis personas, hemos podido conseguir la compra de todas esas dotaciones. Con el propósito de dar respuesta inmediata al colectivo, se han activado 19 cuadrantes inteligentes dentro del municipio Sotillo, de los cuales 8 son de injerencia directa de nuestra policía municipal, la cual resguarda los sectores de Guaraguao, Hotel Benetur, Calle Carabobo, Paseo de la Cruz y el Mar, Hotel Racil, Los Focos, Los Yaques, Barrio Unión, Barrio Obrero, La Tinia, Parque Andrés Eloy Blanco, Casco Central, Terminal de Puerto La Cruz, Colegio Domingo Sabio, Mercado Municipal, Oro Pesa Castillo, El Maguey, Casas Botea, Saigón, El Paraíso, Los Boqueticos y Marina Bahía Redondo. Estamos preparando 200 nuevos funcionarios que, Dios mediante, deberían estar trabajando para la policía del municipio Sotillo el próximo año. También hemos cumplido con todos sus beneficios laborales, que bueno, sus estatiques, su homologación de los sueldos. Hemos mejorado muchísimo y afortunadamente, bueno, tenemos el apoyo del gobierno central, el apoyo del gobierno regional para transformar a esta policía que, bueno, hacía muchísimo tiempo que estaba abandonada. Así que, bueno, estamos trabajando por el municipio. Mantiene igualmente presencia y resguardo policial en las comunidades de La Horqueta, El Rincón del Paraíso, Los Cerezos, Brisas del Mar, Barrio 19 de Abril, Barrio Bolívar, Bellomonte, El Cementerio, Avenida Bolívar, Bellavista, El Frío, Sierra Maestra, Pozuelo, Isla de Cuba, Tierra Adentro, La Caraqueña, La Fundación, Cuevas de Guanire y Tierras de Pozuelo, entre otros. Con la finalidad de garantizar el resguardo de propios y visitantes, se ha puesto en operatividad cinco nuevas brigadas ciclística, montada, marítima, turística y corredores viales, los cuales se suman a las ya establecidas brigadas motorizadas, vehicular y punto a pie. Para un total de 567 funcionarios policiales encargados de la prevención del delito y aplicación de las normativas de seguridad ciudadana en las concurridas zonas turísticas del casco central de Puerto La Cruz, el Paseo de la Cruz y el Mar, el Parque Andrés Eloy Blanco, Caribe Amor y Dora Albicho.